Sí, sí. Este hombre seguramente fue de excursión y perdió la brújula. Entonces ahora no sabemos para dónde camina, es un lío. Y es una persona que a mí me parece que algún trastorno debe tener. Claro, me cuesta trabajo decirlo, porque si yo llamo a Trastornado a Torra, ¿qué adjetivo uso para Puigdemont? Me quedo corto siempre. Pero bueno, este hombre no tiene nada que ver con la cultura. Bueno, lo que se declara es que no se quiere gobernar con apoyo nacionalista. Lo cual me parece, primero, obvio, segundo, bastante positivo. Ahora, si usted quiere saber si eso es una manera de hablar, pero no real, yo no lo sé. Yo tengo que confiar que cuando el gobierno dice que no quiere, que no funcione, que no quiere apoyarse sobre los nacionalistas, que está diciendo lo que piensa. Es un libro que yo creo que era bastante oportuno. En España se está viviendo ahora una situación un poco complicada, porque hay determinados sectores políticos que no reconocen la existencia de España como nación. y entonces mi libro pretende colocar los valores más progresistas y a la vez más tradicionales para confirmar y analizar las salidas de banco que están haciendo tantos políticos que no responden a criterios ni de realidad, ni de principios morales, éticos, que están llevados por el egoísmo más que por las razones políticas. Si pudiera, reduciría mucho el aspecto cultural de la feria. Si pudiera, porque hay cosas que no son tan fáciles. Pueden soñar con eliminar la feria del libro, pero no es tan fácil hacerlo, porque no están solos, hay más. Hoy nadie vive solo. Hoy todo el mundo tiene una conexión en el mundo entero. Entonces, cualquier modelo cerrado que alguien quiera llevar adelante tiene que saber que otros muchos se lo pueden impedir. Por tanto, yo creo que la feria del libro el año que viene funcionaría prácticamente igual que funciona ahora. Gracias por... Porque nunca olvidaremos a tu persona. Una feria del libro siempre es una posibilidad de que gente que no va a la librería, que en su mente no cabe eso de ir a buscar una librería, aquí se encuentra el libro. Entonces, compra algún libro y a lo mejor a través de ese libro engancha con otro y al final es uno que va a la librería. Por eso la feria del libro, la principal función que tiene es pescar una serie de lectores que habitualmente no existen. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Bien, muy bien. Gracias. Leer tiene virtudes extraordinarias. Primero, le acompaña a uno los personajes de las obras que uno lee forman parte de la vida de uno. Y además formarán parte ya para siempre, si es una novela que le ha impactado, si es un libro que le impacta. Y luego, claro, da cultura, da formación, da serenidad, da capacidad de análisis, capacidad crítica, criterio propio. Leer es lo mejor que podemos hacer, más allá de tres o cuatro cosas que no voy a nombrar. ¡Gracias!